Yo Aja Bueno Este es un rap que quise pues grabar yo Porque pues también puedo No solamente la gente para allá aquí en las urbanidades Sino también los que vivimos para aquí en el campo Dice Que no se puede salir y esto es serio mis hermanos Pero súbase a mi verso que los llevo de la mano Con las historias que cuento y como decía mi abuela Las historias que yo cuento no las cuentan en la escuela Y esta historia va a ser larga pero juro no es en vano Es un viaje julio verde pero tipo todo viejano Y agradezco como siempre a los que están en pie de lucha Los que siempre me apoyaron, los que siempre allá me escuchan Y es que si pues si ustedes no estuvieran allá al otro lado Yo a quien le escribiría Y agradecerle esto de una manera bien bonita les quería Y es que mientras grabo estas jodas estoy haciendo mucho ruido Pero prefiero que digan que estoy loco pero nunca que aburrido Y venga ya le advierto que esta cosa no es chistosa Si usted quiere reírse vaya y búsquese otra cosa Y al fin tocó vivir varios días sin el carro Pero si no cada vez lo dice entonces nadie le hace caso Y vivir sin consumir para muchos es un reto Le tocó la naturaleza ponernos el tate quieto Y este mundo tan moderno pero al borde del abismo Y hay gente que está afanada para volver siempre a lo mismo Que el estrés, que la rutina, que esas todas las carreras Ya se sabe que nosotros no aprendemos por las buenas Tampoco se sienta mal por notar haciendo un cieso Si antes no hacía nada ahora no se queda quieto Que tenemos que leer cuatro libros por semana Que si usted no se los lee entonces nunca aprende nada O que hacer abdominales o que jugar en la sala Que aprender tu cos de magia y colorear mandalas Y agradezco los consejos aunque yo intenté todo eso Si no me salía bien me sentía como un cieso Y ahora míreme a que estoy relajado en el canal Eso nadie aconsejó pero si que estoy muy bien Y ahora solo pienso en yo y esto es algo que quería Quien dijo que saturase era aprovechar el día Que los tiempos van cambiando y eso es algo que no dudo Y este año es diferente tanto así que se detuvo Y la gente la embarrada yo le decía a mi vecino O sea hay gente que sí que ama el campo pero no a los campesinos Ay me gustaría pasar toda una vida allá en el campo Pero ven un campesino y se les quita todo el encanto Todo el día el rayo del sol si no lleno hay cosecha Pero ahí si están los bancos puntualitos en la fecha Ojalá que este no pague y descontamos por derecha Es la idea del principio pero el bobo no sospecha Y eso que le di más plazo pero usted no lo aprovecha Le quitamos media gente que no me importa si se recha Esto no es desplazamiento por debajo de la mesa Pues lo pasa cada rato no me cago en la cabeza El campesino entonces cuenta como empleado formal Sin salud y sin pensión pero acaso no está mal Ahí si salen con el cuento dice que el empleo informal Un campesino sin pensión esa mierda es lo normal Y uno viejo y sin pensión que tristeza malparía Y lo digo por mi taita que era algo que él quería Oiga póngame cuidado y esto que yo me di cuenta El estrato de uno al cuatro es quizás la misma mierda Son los que entre más arriba más viven de la apariencia Pues igual no tienen plata para afrontar la contingencia Ahí inviernen estos ojos y verano en mis bolsillos Acostarse sin tragar para nadie es tan sencillo La solidaridad es algo que se contagia Saca lo bueno y lo malo eso hace gente sabia Pero sabe una cosa que recuerdo y me da rabia Que hasta en medio de una crisis se esté robando la plata Con eso el cuento de las cédulas y el agroingreso solidario Pues mucho no se les dio nada Dizque porque eso pasa a diario No, claro que un político ayudando Eso va detrás de un honorario Ellos no quieren nada regalado pero se roban el horario Y como lo hacen todos los días Entonces para la gente eso se les normaliza Ven a un político robando de frente Y son tan capaces de que lo justifican Ah, ah Dizque ahora todos los héroes y ese cuento lo distingo Le decían así al soldado pero siempre era el más pingo El soldado campesino sin destino ni horizonte Será el llamado héroe si te matan en el monte Y nos miran para abajo como mierda los cretinos Y nos quitan el futuro y nos ofrecen un destino Y las cosas muy bonito aplaudir en los balcones Pero no sirve por si eso si votamos por ladrones Héroes por arriesgar su vida ante enfermedades virales Pobres héroes sin garantías laborales Dice grande héroe en los arreglos florales Y la salud de este país en condiciones miserables Si, y es que ya es inevitable que se note mi amargura Y es que para los pobres médicos la cosa sigue dura Los médicos de China todo con una armadura Y los médicos de aquí dizque bolsas de basura Y es que piensen si en 100 años se repite la pandemia Le aseguro que no ayude si el país vuelte una mierda Y es que estoy casi seguro que se repite la historia Por si algo nos distingue es por no tener memoria Y si usted no me distingue creo que presentarme justo Soy el chocatón Juliero como ha estado mucho gusto Si es la primera vez que me escucha y está perdido Yo no soy un cuenta chistes pero siga bienvenido Y es que soy de Villanueva es un pequeño municipio Un saludo para la gente que me quiere del inicio Los que comentan los que comparten la verdad que muchas gracias No se como mas decirlo pero se siente la magia Y les voy a decir quien soy pero me valgo de maña Y si usted no es campesino estas cosas son extrañas Pues yo soy esa mentira que no importa si es con gracia El remedio de la cuela que no encuentra en las armacias Yo soy ese mural cuando rayan el pañete Y soy al mismo tiempo el mas chiquito de los tabretes Yo soy un jabón de tierra, soy un bulto de cajuche La tutuma de guarapo reposando aquí en el buche Bueno lo que salió salió Yo creo que ya dije mas o menos lo que estaba pensando Y gracias por escucharme Muchas gracias a la gente que en serio Que me tiene la paciencia Y bueno pues se me salió un poquito la pierna Y le dije pues jodas quizás que mucha gente se ofenda Pero pero mano es que que magas Igual eso ustedes entienden también lo que yo entiendo Son cosas que todo el mundo sabe O sea uno la verdad la verdad la verdad Es un crítico el mundo sabe lo que yo dije Yo no me lo inventé No me lo inventé yo Lo han visto ustedes por todos los lados Por noticias, por redes sociales No es algo que yo me inventé Que pena, que pena si no puedo opinar Que pena Pero tengo también la posibilidad de opinar Y decir las cositas que yo pienso Y gracias en serio a todas las personas Que hasta el momento me siguen Esto es algo que hago con cariño para todos ustedes Así le da ya vacía la jeta Pero es con cariño Y pues bueno yo creo que ya Dejar hasta ahí porque igual Ya da largo esta joda Entonces muchas gracias a todos En serio Muchas gracias Y siempre voy a estar ahí De este lado de la pantalla Agradeciéndoles Siempre, siempre Ya Ya, ya Hasta ahí No, que me he hecho perencios Hijo Amén Amén No, que me he hecho perencios No, que me he hecho perencios